¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 11.36 minutos de la mañana del 29 de junio de 2022. Prácticamente día y medio para que ya termine este mes de junio, que nos ha traído bastante irregularidad en el comportamiento de la lluvia, sobre todo en la zona más oriental de nuestro estado. Sobre todo allá en los Altos Norte, donde no se va a alcanzar la media histórica para un mes de junio. Ha llovido muy poco y el día de hoy, el día de mañana, esperamos que allá caigan algunos chubascos, algunas que otras tormentas eléctricas, pero no serán suficientes para compensar el déficit que se viene arrastrando desde hace ya un tiempo en la zona de los Altos. Estoy refiriendo principalmente a Altos Norte. En Alto Sur está en algunos puntos cercano a la media, en otros puntos no ha llegado a alcanzar la media. También algún déficit en la zona norte del territorio del estado, sobre todo también la parte más hacia el oriente de la zona norte del estado, lo que es Colotlán. En Bolaño no, en Bolaño ha llovido algo, un día más, un día menos, pero ha llovido algo allá en Bolaño. Está sobrepasando la media histórica, pero otros puntos cercanos a Colotlán, ahí si no se ha llegado a la media histórica. Para la zona Centro Valles, para la zona de la costa Sierra de Amula, la Sierra Occidental, ahí si están los valores muy cercanos a la media. Como habíamos dicho al principio de mes, la mayor lluvia de este mes de junio iba a ser del centro del estado hacia la costa. En algunos lugares de la Ciénega también, unos lugares un poco menos, los que están más hacia el oriente. Prácticamente lo más afectado en cuanto a precipitación es la parte oriental del estado, incluyendo también la zona de la Ciénega. En la zona sur también está llegando a la media la lluvia que se ha registrado hasta este momento. Hoy amanecimos con lluvias en algunos sectores, sobre todo también en esa franja que les estoy diciendo, tomando el centro del estado hacia la costa. Llovió en la madrugada. Hay valores más o menos aquí en la zona metropolitana que llegan un promedio de los 5 milímetros, 3 a 5 milímetros, poco, pero ya en la zona metropolitana prácticamente todas las estaciones meteorológicas con que contamos están dando la media histórica para un mes de junio. Y el día de hoy vamos a tener otra segunda vuelta de lluvia, ya finalizando la tarde, la noche. También mañana vamos a tener algo de lluvia para despedir el mes en estas regiones. En general eso es lo que tenemos por el momento. Tenemos un disturbio tropical, tropical, en el pacífico, que se le da alguna probabilidad que se convierta en ciclón tropical, pero está muy, muy lejos de las costas, no influye para nada. Otro disturbio tropical que se le clasificó como potencial ciclón número 2, no se ha desarrollado, sigue avanzando prácticamente rozando la costa de Sudamérica, ya Venezuela, toda esa zona que da hacia el Caribe, la costa que da hacia el Caribe, este sistema está rozando la costa. Eso no le permite crear una circulación bien definida, pero cuando llegue al Caribe, se está moviendo muy rápido, al Caribe Central, ahí sí tendría alguna posibilidad de desarrollo antes de impactar en Centroamérica. Les voy a mostrar la imagen del satélite para que tengan una mayor visión de qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos las lluvias en nuestro estado, que ya se están debilitando, las que nos afectó en horas de la madrugada, ya empieza a debilitarse. En cuanto el sol comience a verse que se debilite más la nubosidad, eso va a propiciar mayor energía y por lo tanto vamos a ver lluvias finalizando la tarde o en la noche del día de hoy, una segunda vuelta de lluvias en nuestro estado. Este es el disturbio del que he hablado, que como ven es muy pequeño y está muy lejos, se mueve en esta dirección. O sea, se aleja cada vez más a encontrarse después con aguas frías y por lo tanto su desarrollo no tiene mucho futuro para desarrollo. Aquí tenemos otro disturbio pegado a las costas de Texas. Este sistema podría desarrollarse, pero inmediatamente entrar e impactar en las costas de Texas, por lo tanto va a tener muy corta vida. Y aquí tenemos el disturbio del Caribe que le he estado hablando, el ciclón potencial número 2, así lo clasificó el Centro Nacional de Huracanes de Miami, porque ha tenido la potencia, la posibilidad de desarrollarse como ciclón tropical, pero no ha podido hacerlo. ¿Por qué razón? Aquí tenemos la costa, prácticamente todo el... la energía que está tomando cuando llega del sector costero, muy cerca de la costa, una gran fricción ahí de los vientos, por lo tanto no ha podido encontrarse una circulación definida y en este caso pudiera desarrollarse si entrar en esta zona del Caribe, Caribe Central Sur, ahí pudiera desarrollarse, impactar Centroamérica, posiblemente Nicaragua para el fin de semana en esta zona. Pero por el momento se mantiene como ciclón tropical número... perdón, potencial número 2. Vamos a ver, hay unos amigos que pudieran estar ya conectados, aquí tenemos Armando Espinosa, buenos días, muchas gracias por estar conectado, Armando. José David Sánchez, saludos de Sacualco de Torres, saludos Luis Preciado, mañana lluviosa en Santa Cruz de las Flores, en Tlajomulco. Qué bueno, qué bueno que está lloviendo algo allá en Santa Cruz de las Flores, en Tlajomulco. Adriana Castorena, buenos días, saludos. Jorge Chávez Castro, saludos desde Autlán. Me saludas por allá a Carlos Junior, la paquería de Carlos Junior. Me los saludas cuando tenga chance por allá, Jorge. Aquí tenemos a Walter Hernández, desde Villa Purificación. Villa Purificación, con calor, pero también les ha llovido allá en Villa Purificación. David Angles, amigo, desde Ciudad Guzmán, 18 la mínima hoy, la máxima ayer 27 y lluvia hoy en la mañana de 8 milímetros. Muy bien, muy bien allá en Ciudad Guzmán. Elizabeth Santa Cruz, desde Arenal, Jalisco. Hoy tendrá algunas lluvias por allá, por Arenal. De hecho, ya tuvieron algo. ¿Quién más por acá? Marta ESC, buenos días. Gracias, gracias por estar conectada. Bárbara Huarchol, buenos días. Venancio Álvarez, buenos días, Venancio. Sí, habrá varios días así con esta lluvia, el día de hoy, día de mañana, y vamos a empezar, Julio, también con algo de lluvias. Raúl Roja, de Santo Tomás. Perdón, 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 perdón. Esto se recorrió. Raúl Roja, desde las 2 de la mañana, no ha dejado de llover. No sé dónde es Raúl Roja, en qué zona. Raúl Roja, desde Santo Tomás, municipio de Estotipaquillo, Jalisco. Qué bueno, qué bueno que les está lloviendo por allá, que mucha falta les hacía. Lucina Enríquez, en San Miguel el Alto. San Miguel el Alto. Está ahí, más o menos, en la frontera entre los altos. Los altos norte, alto sur. Griselda López, desde Casimiro. Solo aquí no llueve. Bueno, no llueve hoy, pero en Casimiro sí ha llovido. Tenemos reportes buenos este mes en Casimiro Castillo. Moisés Arellano, buen y lluvioso día. Saludos. Alex Zavalgoitía me dice que es muy temprano para pronosticar algo certero. Pero mi pregunta es, teniendo en cuenta que llevamos muchos meses con el fenómeno de la niña, es de esperarse que pueda acceder a neutralidad o el niño y que puede esperar lluvias invernales y que pueden esperarse lluvias invernales próximamente. Mira, los modelos de pronóstico hasta ahora siguen dando el evento de la niña en calidad de débil en el Pacífico. Las aguas frías del Pacífico que se mantienen en este momento por debajo de su valor normal y por lo tanto la niña está presente, pero débil, una niña débil. Esto va de acuerdo con el último pronóstico de IRI, que es uno de los centros que hace, recopila todos los modelos de pronóstico. Esto se va a mantener al menos hasta el mes de septiembre. Ya en el mes de septiembre declinaría de acuerdo con estos pronósticos a largo plazo y entraríamos en neutralidad para el próximo periodo invernal. O sea, que algún periodo invernal neutral. No con niño, no con niña. Esas serían condiciones normales. Espero que si eso se cumple, en este momento es un pronóstico a extremadamente largo plazo, pero un invierno neutral, si no hay otras condiciones atmosféricas que intervengan en causar cambios importantes en la atmósfera, puedes esperar lo que siempre tenemos en los periodos invernales normales, que ocurran cabañuelas en los días primeros de enero o algo de lluvia, pero eso todavía es muy temprano para hacer un pronóstico certero. Pero sí, lo que sí los modelos insisten en que la niña sigue, va a seguir la niña por lo menos unos meses más. Y eso nos va a traer como consecuencia irregularidades en el comportamiento de la lluvia en esta temporada de lluvias. José Guadalupe Bernal, buenos días, con bastante lluvia. No sé en qué lugar te refieres, pero sería bueno saberlo. ¿Qué región? Carmen Vélez, saludos. Apmoc Lau. Dice, saludos para Sergio Reyes, el fanático del pronóstico del tiempo de 10 años. Claro que sí, muchos saludos para Sergio Reyes, que se sigue informando del tiempo. Lucy Urzúa, saludos. Roberto Madrigal, de Unión de Tula, Jalisco. Saludos a Unión de Tula y a ti, Roberto. Tengo por aquí Carmen Vélez, de Santa Cruz del Astillero, municipio de La Arenal, cerquita de Tequila. Saludos por allá, Carmen. Eva Hernández, saludos desde Tecalitlán. Mario Alberto Batista, desde Colima. Colima también con algo de lluvia. Está lloviendo ahí en algunos momentos, allá en la región, en el estado de Colima. Hoy también con lluvias allá en Colima. Facio Norma, desde Ciudad Guzmán. Día lluvioso, muy bueno. Cuídese usted también, Facio. Verónica Princesa, buenos días. Jorge Puentes Esparza, desde El Limón. Sigue lloviendo mucho, qué bueno. Qué bueno, hace unos días me preguntaba y me decía que había llovido poco en El Limón. Qué bueno, ayer también llovió, hoy también. Que se despida junio así, como habíamos dicho. Jazmín Ruiz. Ah, gracias, me envió 75 estrellas. Muchísimas gracias, Jazmín Ruiz. Elizabeth Santa Cruz, desde Arenal, Jalisco. Tiempo para hoy, lluvioso, lluvioso. Elizabeth. Estrellita del Cielo, día lluvioso. Le encantan estos días, claro que sí. Jazmín Ruiz, de nuevo. Gracias. Buenos días. Saludos para ti, Alfredo Murillo. En El Grullo, buena lluvia por la mañana. Saludos. Qué bueno, qué bueno que se está despidiendo junio así. Mapilla Agud. Gracias, gracias a ti también desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Luis Guzmán Camarena. Saludo. A ver, a ver, a ver, a ver. Luis Guzmán. Llueve todavía en Sacualco de Torre. Magnífico. Ana Rosa Rodríguez. Saludos desde Ameca. Leticia López. Lloverá hoy en Ameca. Sí, claro que sí. Ana Rosa Rodríguez. Gracias, gracias por las estrellas enviadas. Muchas gracias. Carmen Vélez. Ana Rosa, muchas gracias. Carmen Vélez. Siempre... Bueno, sí. Para conocernos sería... Bueno, me puedes ver en la televisión. Ahí nos vemos. Bueno, yo no los veo porque ustedes me ven. Televisa Canal 4. Que ahora estamos en... Un nuevo nombre para el noticiero. Se llama N más Guadalajara. Ya no es GDL Noticias. N más Guadalajara. Si han visto el... Se llama el cubo lo que le ponen a los reporteros en el micrófono. Una N con un signo más. Así se llama ahora el noticiero. N más. Puede ser traducido como más noticias, ¿no? Pero al revés. Noticias más. Pronóstico de hoy para lavar de lluvias. Y es aquí en la zona metropolitana de lluvias. Lluvias. Aunque van a cesar un poco ahora a medida que avance el día, pero ya en la tarde, noche de nuevo. Leticia López. Espero que sí, Leticia, que tengamos allá en Aranda algunas lluvias el día de hoy. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Que tengan un excelente día. Lluvioso la mañanita, pero ya disminuyendo. Y de nuevo otra tanda ya. O bien sea finalizando la tarde o en la noche. Eso es lo que tenemos por el momento. Que tengan excelente día. Por último, África Rodríguez Loza. Buen día para ti también, África.